El alcalde de Olmedo de Camaces, Jesús Martín, presentaba este viernes la bandera del pueblo en el acto inaugural de las fiestas, celebraciones en honor a San Jorge que discurren a lo largo de todo el fin de semana. Como explicaba el regidor desde el balcón del ayuntamiento, la bandera recoge en su diseño los elementos más representativos del pueblo, el río Camaces, el puente romano, el teso del sierro, San Jorge, la cruz de San Jorge y el olmo símbolo en el que ha trabajado Ángel Antonio Martín Corral, natural de esta localidad y cuya ausencia por motivos de trabajo disculpaba el alcalde ante los vecinos congregados en la plaza mayor del pueblo, convertida estos días como coso taurino. El diseño es algo que tiene relación con el pueblo, el diseño es algo que tiene tanto relación con el pueblo como el río, el puente romano, el cierre, San Jorge, la cruz de San Jorge y el olmo, que nos dio nombre propio a nuestro pueblo, Olmedo. Hemos tenido en el pueblo un colaborador y un autor que es San Antonio Martín Corral, por si alguno no lo identificas, el primo miembro, el ayuntamiento, y hoy para motivos que no puede estar trabajando, no nos puede estar con nosotros, esperamos que sea de su agrado, y sin más, para la fiesta, ¡Viva la fiesta de Dormero de la Mace! ¡Aquí le dais! Tras la presentación de la bandera, tendría lugar una gran paella para 200 personas, preparada por Paellas David, un menú que concluía con una rica tarta como postre. Después de los actos inaugurales de las fiestas, para esta tarde, pasadas las 6 y media, está prevista la actuación del folclorista Gabriel Calvo y su retahila, para proseguir en la medianoche con una verbena. Para mañana sábado 22 de abril, el programa festivo continúa a la 1 de la tarde con un encierro urbano con novillos y vacas de Andrés Celestino, festejo al que seguirá a las 6 y media de la tarde una clase práctica con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Pedro Andrés, Julio Méndez, Jesús Iglesias y Jorge Hurtado, quienes lidiarán cuatro reales de la ganadería de Andrés Celestino García. A continuación, los más pequeños tendrán su particular encierro y colchonetas hinchables. La jornada concluirá con una verbena amenizada por la orquesta princesa y que comenzará pasadas las 12 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.